i de menos muerte sabe que el tiempo se acabó aunque tú te quedas de último ahí pero todos los de bueno que están ahí que va a tu reino todos incluidos miedo todo 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 se marcha para siempre este hombre en nombre de jesús es que cada último hay el nombre de jesucristo todo su pelo este hombre de jesucristo y tomé calificarse libre para siempre y tiene de buena en la esposa en las hijas hijos no se está dentro de la joven no se van ok nombre de jesucristo para siempre bueno no se van a la no se van a la no se van a la muerte se fueron todos ya y lo puedes sustentar antes de jugar yo dejó a dios 15 la verdad que todo tu número que estaban batuladas se fueron todos ya no aunque cuantos quedan ok todos ok estamos dentro de jova dios y no puedes mentir tanto del número de superación todos ok se van a formar enseguida en nombre de jesús mi señor bueno ¿Se fueron todos ya? No. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dos. Ok, los dos, bueno, que saben seguir el nombre de Jesucristo para siempre. ¿Qué es el nombre de Jesucristo? ¿Qué es el nombre de Jesucristo? Dejme ya tú. ¿De qué es el nombre de Jesucristo? ¿Se acuerdan ya? ¿De qué es el nombre de Jesucristo? No De inmediato Esos dos demonios saben el nombre de Jesús Inmediatamente de este hombre Este hombre pertenece a Jesucristo La sangre de Jesús suficiente Este hombre queda libre de ustedes El último demonio Que se cumple pronto el demonio muerte Por ahí El nombre de Jesús inmediatamente Les ocupe lo Para siempre Si dan todas las cosas enseguida En el nombre de Jesús, mi señor Fuera de ahí Fuera, rápido Listo, se fueron Rápido El nombre de Jesús, mi señor Rápido, rápido Esto me queda libre ahora ustedes El nombre de Jesús, mi señor Se fueron Rápido, rápido Rápido, rápido para siempre el número de eso es para siempre de raíz Vamos a recordar la raíz en nombre de Jesucristo Prueba de ahí, rápido, 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 rápido En nombre de Jesús, rápido Ya Jesús lo perdonó La sangre de Jesús lo limpió En nombre de Jesucristo el Señor De una muerte Se fueron todos ya Se van Rápido, o sea, eso es muy rápido Este hombre, el nombre de Jesucristo Sale todo para dentro La misma en el nombre de Jesús No vuelven a este hombre El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo De una muerte, se fueron ya Se van De inmediato En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Los demonios Sale este hombre para siempre Y nunca vuelven a este hombre Pero rápido, de inmediato Jesucristo, este hombre De pertenencia, este es Hijo de Dios Este hombre es Hijo de Dios Que fue rescatado, redimido Por la sangre de Jesucristo Y usted no va a estar en ningún segundo En este hombre El nombre de Jesús se va inmediatamente a este hombre Fuera de ahí Fuera, rápido de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí ¿Ya se fueron a muerte? Sí ¿Lo puede sujetar al otro de Juan Quizá la verdad? Sí Mi amor, ¿tú tienes también demonios en la esposa O ya se fueron los demonios Ya se fueron los demonios de la esposa Los hijos ¿Se fueron ya? ¿O todas están? ¿Qué son tuyos? En su esposa En su hijo En sus padres ¿Son tuyos? ¿Esos hermanos son tuyos? ¿Lo de la esposa son tuyos? Sí Y los hijos, ok También que dejen a la esposa Y al leí o al leí o al leí o al leí o al leí No hay ese demonio, ok Todo turino sabe el nombre de Jesús De este hombre De inmediato en el nombre de Jesús De inmediato en el nombre de Jesús De inmediato en el nombre de Jesús ¿Se fueron ya? ¿Se fueron ya? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tome el libre de la muerte en el nombre de Jesús, libre. Este es Hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesucristo de sus pecados perdonados, incluido maldiciones. Eres libre, en el nombre de Jesús eres libre del demonio de la muerte. Fuera muerte de valle. Te veas enfermedad, te vas todo del hombre en el nombre de Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está todavía en este hombre ahí? En el nombre de Jesús responda. ¿Quién sigue ahí? ¿Muerte? ¿Tú estás ahí, muerte? ¿Quién eres tú ahora? ¿Quién eres tú? Espíritu de nervios.